Hoy se han iniciado en varias ciudades y departamentos del país medidas restrictivas, coordinadas con el Gobierno Nacional y nuestra Fuerza Pública, como parte de la pedagogía de contención del COVID-19. La invitación del presidente Iván Duque a los colombianos es permanecer en casa este fin de semana y protegernos en familia, mantener nuestras rutinas de higiene y autocuidado, que este aislamiento preventivo nos una como sociedad en el propósito de cuidar nuestra salud y la de todos. Por eso nuestras Fuerzas Militares y Policía Nacional están desplegadas en todo el territorio para garantizar la seguridad de todos y permitir que este aislamiento, en algunas partes por decreto y en otras voluntario, sea llevado a cabo con toda tranquilidad y responsabilidad. Como lo hemos comunicado, nuestros uniformados están en acuartelamiento de primer grado para apoyar a los colombianos. En este momento tenemos 76.392 policías en las ciudades, municipios y veredas ejerciendo vigilancia y control para garantizar la seguridad ciudadana. 7.635 de estos policías están desplegados en 34 pasos de frontera, apoyando la efectividad de las medidas de cierre ordenadas por el presidente Iván Duque. En cuanto a los aeropuertos, 1.600 funcionarios de la Policía Nacional están brindando apoyo en las terminales aéreas y 180 en las 42 terminales terrestres del país. En el caso del aeropuerto El Dorado, también hay apoyo de 16 soldados del Ejército Nacional. Igualmente, tenemos disponibles 4.427 vehículos policiales, 11.367 motocicletas y 134 aeronaves ubicadas en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta, Popayán, Barranquilla, Necoclí, Caucasia, Guaviare, Tumaco, Putumayo, Tuluá, Tolima, Santa Marta y Chocó. En cuanto al Ejército Nacional, contamos con 12.646 efectivos en 337 puestos de control en todo el país, muchos de ellos coordinando las entradas y salidas de las ciudades junto con la Policía Nacional. Esto se complementa con 1.239 puestos de control en los que hay 6.754 policías en las ciudades para garantizar las medidas adoptadas. El Ejército también está apoyando a Migración Colombia y a la Policía en 19 pasos formales de frontera y realizando labores de control en los puntos donde se han identificado pasos ilegales. La Fuerza Pública mantiene a disposición del Ministerio de Salud 136 ambulancias policiales, 149 de las fuerzas militares y 19 medicalizadas para apoyar a la población. La Armada Nacional mantiene el control sobre los ríos fronterizos por medio de la Infantería de Marina teniendo en cuenta las restricciones del Gobierno Nacional sobre el ingreso de extranjeros al país. La Dirección General Marítima con el Cuerpo de Guardacostas mantiene los controles estrictos sobre el arribo de buques a nuestros puertos. En 6 de nuestros puertos es apoyada por la Policía Nacional con 263 funcionarios. Por su parte, la Fuerza Aérea Colombiana continúa el control del espacio aéreo de nuestro país. Todo este trabajo es para garantizar que las medidas del Gobierno Nacional y las que han sido coordinadas con los entes territoriales se acaten. Para esto contamos con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación, quiero decirles a los colombianos que hoy pueden estar tranquilos. Su fuerza pública se ha estado preparando a través de la referenciación de experiencias internacionales exitosas para así mejorar cada vez más los protocolos y los roles que deben cumplir en esta contingencia. Lo que buscamos es brindar una respuesta efectiva a las expectativas ciudadanas en el desarrollo de los controles de seguridad y la aplicación de estas medidas. Hoy quiero aprovechar también para agradecer de todo corazón a nuestros policías y militares. Su labor es fundamental en el mantenimiento del orden, la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos, especialmente en esta contingencia. a ustedes que están en nuestras ciudades, pueblos, veredas y en el campo garantizando que los demás podamos encargarnos de cuidarnos y prevenir el contagio del COVID-19. Es una responsabilidad de todos que ustedes nos facilitan. Gracias.